¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la noticia más relevante sobre Tigres. Pero antes de comenzar, quiero que le den me gusta al video, se suscriban y compartan el video. ¡Comenzamos! Tigres renueva con Adidas hasta el 2027. A través de sus redes sociales, la institución Aurel Zul dio a conocer que los equipos varoniles y femenil seguirán portando vestimenta de la marca alemana. Líderes del equipo abogarían por el Chima Ruiz. Según Willy González, el futuro del Chima Ruiz como técnico de Tigres dependería de la intervención de los líderes del equipo regio. En esta lista aparecen nombres como Guido Pizarro, André Perguiñá, Nahuel Guzmán y Rafael Carioca. Hay una alta probabilidad. Existe una alta probabilidad. Ojo, porque voy a cuidar mucho mis palabras. Sin darlo como un hecho, sino como una alta probabilidad, Vico, de que los jugadores aboguen por Chima Ruiz. De que los líderes del plantel aboguen por Chima Ruiz. Sí, Willy no salen candidatos para llegar a Tigres. La primera opción es de un niño, quien era auxiliar del Chima. La segunda opción es Roberto Dante Ziboldi, quien era uno de los favoritos para llegar al banquillo tras la partida de Diego Coca. Mientras que una tercera opción sería uno de los técnicos más codiciados del momento. Hablamos de Jamelozano. ¿Qué opinan de esta situación, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo. No olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia.